Calificamos estas sanciones como un acto anacrónico y neocolonial que recuerda los peores momentos de la Guerra Fría que dividió al mundo en supuestos bloques y que implicó la intervención directa e indirecta de las grandes potencias en la política interna de numerosos países que tuvieron que vivir invasiones golpes de Estado, asesinatos políticos y financiamiento de mercenarios con el doloroso saldo de cientos de miles de muertos Exigimos a la Unión Europea que desista de este tipo de intervenciones manifiestamente hostiles que enturbian los esfuerzos del pueblo venezolano por resolver en paz y por la vía electoral sus diferencias Hacemos un llamado al pueblo venezolano a seguir construyendo caminos para el diálogo y la resolución pacífica y democrática de los conflictos en aras de transitar caminos de entendimiento para alcanzar el bienestar colectivo Caracas, 22 de enero del año 2018 Este es el mundo Alegio de Estado de la Universidad de la Universidad de la Universidad de California Hacemos un llamado al pueblo venezolano para lograr el pérdito clavos en la marcación que tendrán los huesos y enero del mundo venezolano